¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Don Felipe! ¡Gracias! Ahora sí que les pido a las mujeres que, de buena onda, loco, loco, tienen sus caras. ¿Quién tienen sus caras? Se me quedan viendo todos con caras de... Viste en la sala, ¿sí? ¿En serio? Yo sé que... ¿Ves lo que usted es, Don Felipe? La neta. O sea, la neta. Fíjense lo que es la vida. Yo odio a los guapos y a los nombres. Yo siento que me castigo. Les traigo a los compañeros que también, pues no esperen a mis discochitos o no. Pues ahora sí, señoritas pecanes. Yo soy el único chófer de Microbús que trae, en su quesera, servicio de pecanes de este nivel. Mírenme nada más. Mírenme nada más. Que pasan así. ¿Qué gusta? ¿Qué quiere? Papitas, chicharrón, una parte que nos rellizca. En general, es un hombre. O sea, y cuando anda, es un servicio VIP que yo traigo para toda mi gente. Y nada más, un favor, les cuchito. Y tú también, ¿no se pueden mover esos escotes así? ¿Esto es un teatro familiar? ¿Por qué las mujeres usan los escotes así? Estás viendo que el nivel chillón y el Open Descans? No, sé que... Ni modo, el Open Descans trae, 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 encierre, en la mitad, torneo y es muy chato, ¿no? No, es que si no pierdes tus cositas, a esta noche, ya se tendrá el chique, ¿eh? Hora y ahorita nos vemos allá en el Microbús para seguir con lo que estábamos con esa torta y una falda hasta mi pajarito. Así que yo tenga una... Pero acuérdate a mi pajarito. ¡Muy bien! Tranquila. Tranquila. Déjame ver a la señora como se me queda viendo. Si no hace que estoy mucho, no le legan su platita. Tranquila. Tranquila. Se me queda viendo como diciendo, Víctor, a ver cuándo me quedo viendo, es que... Ah, no me quedas de una tisca nota. Sí. Me choca, de veras. O sea, algún día quisiera ir con un doctor cirujano plástico para que me disfigure mi cara. Sí, te juro porque ya estoy hablando de que me vea, pues nada por mi físico. Mira, voy a ir en el doctor de los barros, ¿sí? Sí, se llama su barros, ¿sí? Sí, pues que vaya que me disfigure mi cara, porque me vean las mujeres que nada más te vean así. Pues entonces a mí, la otra vez voy saliendo de la chapa, voy saliendo de la televisión, como 500 señoras esperando afuera. Papacito, listo ocho, hazme conmigo. Si no me quieren, pregúntale a Daniel a la lente que yo ya traje conmigo. Ahora, hermanito, ¿por qué me digo tomar, cantaba esa canción que decía? Perdóname, mi amor, por suerte. No sé dónde está, es de Nueva York. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. con lesmucha, no se arranca, no creo. Felipe te lo escucha, se está grabando, no me lo venía, no me lo venía. Es que en Guanajuato, San Felipe, pasando acá, hay unos bizcochitos, y yo le digo, ¿para qué me traigo todo tal manquete, la neta? Es que también como, me da vergüenza de montar viajando con la náquina, es quita, quita, pobrecita. Es como relletita de animalito, con relletita, pero bien sabroso. Fíjate cómo estará de naca, la otra vez vamos en la calle, pasa un señor con un perro dálmata, me dice la naca, ¿ya me estáis vindo? ¿Qué gancho le grafitearon su perro al señor? En una caraca, así es la raza, me dice, sí, chébata, no respeta. No, 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 está estuviendo su primaria, o sea, van a mandar el tronco que no cachites que la cabe, ¿no? Llega el otro y dice, me llevan a dormir triste, porque me lo probaron en el examen de historia, y me digo, ¿por qué me agarran? Si es que me preguntaron, ¿qué era bien llorado en el árbol de la noche triste? Y yo puse que Cristo va al color de una caraca, ¿cómo no me van a reprobar? Si Cristo va al color de otro y cuando le quemaron las patas. ¿Qué es la pata, la cultura? La tengo que instruir, ¿no? Luego, en un tres mes, un niño, es cierto que todos prometemos de un mono, digo, no, el doctor no se hace grande. Es cierto. Es que... Es que... No me vamos. No, pero se pone bien romántica, después de una mujer se pone romántica, no, se pone bien el cañón, no, yo tomo un pensamiento del texto, Víctor, si estás dormido, mándame una de tus sueños. Si estás ormiendo, mándame una de tus sonrisa. Si estás llorando, mándame una de tus lágrimas. Y yo le contesté, ¿no es un rato? ¿Qué te mando? ¿Qué te mando?